y qué onda onda cómo están espero que estén muy bien yo soy guizmo y bueno pues lo prometido es deuda vamos a bajar un poquito este desmadre aquí les traigo la review de otro juego que la verdad está regular tampoco también está disponible para android y para ios entonces por si lo quieren descargar es un juego que no me gustó mucho puesto que tiene compras dentro de la aplicación y pues si quieres tener más carros más personajes pues tienes que comprarlos en packs por ejemplo aquí tenemos los chin men que no no hay nada la de los customización bueno aquí podemos hacer varias cosas podemos seleccionar la cara del personaje y el logo del vehículo vamos a darle en play y bueno como pueden ver así de primera intención dice a este premio desbloquea absolutamente todo y deshabilita las vale 100 pesos no es mucho tampoco pero bueno así de principio tenemos que son 48 12 mapas aquí a los seleccionamos y pues de que va el juego de de que va el juego bueno nos aparece el personaje vale en un vehículo que seleccionamos como podemos seleccionar bueno pues aquí abajo a la izquierda tenemos varias opciones que es los caracteres que queremos al señor dismal a la señora dismal a mister head o a mister ego vamos a ponernos nosotros este cabezón pelotudo en la segunda opción podemos escoger el vehículo vale tenemos también algunos cuantos en realidad son ocho y bueno pues aquí ya podemos ver un vídeo para desbloquear un nuevo vehículo comprarlos por paquetes vale 17 pesos tres vehículos no es mucho pero bueno nosotros vamos a seleccionar bueno tenemos un carrito no sé como de paletas no sé un trailer un angry bird que es un pajarraco el token bear tenemos una motocicleta un carro vagón el camión ese de inglés el metrobús inglés tenemos una como nada espacial y tenemos el por así decirlo el mustang vamos a escoger nosotros el cual fin vale para que vean es como tipo guerra de las galaxias podemos hacer zoom vale y aquí tenemos otras opciones que son obstáculos y ahí podemos cambiar las opciones tenemos varios obstáculos vale podemos poner cualquier cosa vamos a ver y aquí tenemos otra pestaña que dice perdón presa que dice poses que son las posiciones del monito vamos a ver cuáles hay atrás colgado enfrente adentro y ya nada más nosotros nos vamos a poner enfrente para ver qué pasa y bueno por último tenemos el steering que son como las rutas que va a tomar el vehículo cuando avance entonces nosotros vamos a poner por ejemplo esta la de inicio y como como iniciamos bueno tenemos que dar en este como nitro o turbo que se dice dismount lo mantenemos presionado y conforme llegue al máximo pues iremos más rápido y si no llega al máximo pues lo tendremos despacio vale ahí le damos en medio madre del amor hermoso ya nos caímos oh shit la policía que onda oh madre de dios bueno podemos resetear el nivel vale únicamente mantenemos presionado donde dice reset y vamos a ir por otra ubicación vale ahora si le dimos en full speed y nos vamos a caer luego luego ay hermanita ay hermanita o sea yo me quedé ahí atrás y bueno aquí dejamos pasar la cuenta regresiva nos dice new high score y tenemos aquí la repetición que podemos hacer con ella bueno podemos aumentar la velocidad o disminuir o incluso hasta retroceder vale vamos a dejarle por ahí y para que vean el momento prácticamente exacto en el que salgo despedido del carro es por acá y ahí me quedo yo y el carro se va y bueno el juego en sí está está padre vamos a coger otro carro por ejemplo un token bear vale en otra posición ahí está bien y vamos a coger otra ruta a ver por ahí soltamos vamos a la mitad y nos vamos a quedar por aquí ya se desbastó pero yo no me caiga a ver hay un mapa que me gustó de hecho vamos a darle aquí en la flechita en main menu y vamos a darle en play y no sé dónde es este bigger compo este de plano está exagerado vamos a ver vamos a ir con la moto vamos con la moto a ver a ver qué tal en qué posición nos puede ir oh como source yeah enfrente vamos como source a ver a ver qué pasa ok iniciamos creo que bien madre del amor hermoso bueno vamos a ver si le podemos dar un poquito menos de galleta o sea me caigo ok puedo ok 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 vamos a ver vamos a ver si no no puede ir vamos vamos a ver agarramos el turbo mmm moco salimos volando salimos volando oh tremendo trancazo que nos acomodamos ahí vamos con otro vehículo eh mmm cual 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 el bandit para que lo vean este mustang de carrera con la cara hacia afuera vamos a ver vamos a ver vamos a ver que trancazo nos acomodamos del amor hermoso hostio bueno no fue mucho vamos a acelerar al máximo a ver ahí vamos ahí vamos oh bueno no fue mucho salimos volando salimos despedidos pero bueno no fue no fue la gran cosa tampoco así que vamos vamos por el último carro a ver vamos con el quadfin y vamos a tomar otra ruta como si hubiera mucha ruta vale y aquí lo que podemos hacer es vamos a ver podemos controlarlo nosotros madre del amor hermoso ok esto es difícil oh hostia tremendo tremendo trancazo nos acomodamos bueno podemos seleccionar la vía recta y vamos al último ya para despedirnos a ver que trancazo nos acomodamos hostia que precioso se ve volando vamos a estrellarnos oh 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 donde quedamos donde madres quedamos a ver vamos a ver this month complete ok vamos a ver vamos a ver el momento exacto del trancazo vamos a ver ahí lo dejamos vamos a ver el momento exacto en el que sale estrellado literalmente y pum wow oh 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 what the fuck oh madre del amor y voy cayendo por allá atrás bueno pues espero que les haya gustado este video review de turbo this month la verdad pues si está padre el juego digo para pasarla un rato y pues el único detalle que le encontraría sería eso de las compras digo no son tan caras tampoco pero bueno son 100 pesos creo que si podrían comprárselo bueno hasta aquí les dejo el video de hoy espero que les haya gustado lo vuelvo a repetir y nos vemos mañana en el siguiente review a ver que traemos verdad chau ok 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 ok